¿Qué onda familia Chopin Soccer? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Davi Andaros y hoy vamos a hablar de la convocatoria para enfrentar a la selección del Salvador. Así como daremos nuestra opinión de los convocados y de lo que se espera en este juego amistoso ante la selecta. Sin nada más que regarles, vámonos con la intro. El sábado 26 de junio a las 9 de la noche en el Bank of California Stadium se llevará el partido preparativo de cara a la clasificación de la Copa Oro ante la selección del Salvador. Por lo que se tendrá este amistoso para definir detalles puntuales para la clasificación y para enfrentar a Guyana. Y dar también el paso, una buena imagen para la selección en el torneo de selecciones más importante a nivel de la CONCACAF. Los convocados por Guatemala son Nicolás Hagen del Zabal FK Ricardo Jerez de Municipal José Carlos Pinto de Comunicaciones Ervin García de Coamán Imperial Moisés Hernández de Antigua Steven Robles de Comunicaciones Wilson Pineda de Guastatoya Matán Pelec de Apuel Noctalail Rodrigo Sarabia de Comunicaciones Marco Domínguez de Antigua GFC José Ruiz de Coamán Imperial Marvin Ceballos de Los Leones Negros de la UDG John Robert Méndez de Municipal Robin Betancourt de Coamán Imperial Jorge Vargas de Guastatoya Jairo Arreola de la Antigua Luis El Salamón Martínez de Guastatoya José El Flaco Martínez de Municipal Y Darwin Lum del California United Donde hay que mencionar, para esta convocatoria hay 4 legionarios Y los clubes nacionales que aportan jugadores Curiosamente, de los 5 clubes que aportan son 3 por cada club Los cuales son Municipal, Comunicaciones, Guastatoya, Coamán Imperial y La Antigua Demostrando que los equipos que están dando siempre pelea en cada torneo Tienen convocados a selección nacional El caso de Nicolás Hagen es un portero que si es fundamental de que juegue Que tenga minutos por lo que se viene Por los enfrentamientos hábiles Jerez es un portero el cual puede funcionar Pero al mismo tiempo ya solo tiene que dar la experiencia El liderazgo que necesitamos en esta selección Que tristemente no hay No hay un líder, no hay alguien que ponga la cara con la selección No hay alguien que les diga a los demás Que tienen que hacer, que hay que hacer por sudar esta camisola En la defensa con José Carlos Pinto, Kerwin Gansgarcia y Moisés Hernández Considero que es una línea de 3 muy muy buena Creo que no necesitaríamos más defensas Porque estamos perfectamente con ellos Puede ser 2 o 3 No importa, cualquiera de esos 3 defensas que vayan a jugar Lo han hecho bien José Carlos Pinto lo vimos contra Curazao Lo hizo perfectamente Kerwin García de igual forma Y Moisés Hernández creo que fue el más sobresaliente de ese encuentro Por las bandas Steven El Pelón Robles Wilson Pineda y Marlon Pele O Matan Pele Son jugadores muy habilidosos Son jugadores que al final de cuentas pueden jugar por ambas bandas Son jugadores que son rápidos Que pueden tanto defender como ir a atacar en el mismo tiempo Jugadores muy muy vertiginosos En la media donde me causa una duda Sabemos que el caso de Rudy Barrientos el cual no pudo viajar Rodrigo Sarabia, Marco Domínguez Una contención muy interesante Pero me quedaría o yo me quedaría un 11 titular Con Marco Domínguez Alguien que es más fuerte, más tosco, más llegado al golpe Ya para un poco más de ataque José Ruiz Que ha tenido un gran rendimiento en Cobán Imperial Y que tristemente no se le ha dado el tiempo necesario en Cobán Para demostrar lo que es este jugador Así como el tema de Marvin Ceballos John Robert Méndez Robin Betancourt Jorge Vargas Y Jairo Arriola Los cuales son jugadores que son hábiles por las bandas Son grandes volantes ofensivos Y sobre todo son buenos extremos Para llevar peligro a la selección nacional Ceballos el cual ya se unió al Leones Negros Otra vez en una segunda etapa Sabemos que va a dar un aporte mayor John Méndez El que ha sido una máquina reveladora A la hora de la creación en Municipal De ahí los otros tres Robin Betancourt Jorge Vargas Y Jairo Arriola No estoy muy considerado que estén a favor en la selección Pero por algo han estado jugando Por algo han demostrado un poco El caso de Robin Betancourt Que ha logrado hacer goles con la selección nacional Con pocos tiempos Lo cual eso es muy bueno Es muy importante Vargas que es fundamental para dar asistencias Y el caso de Jairo Arriola Es un jugador veterano Es un jugador que al final le puede meter ese ímpetu Ese liderazgo también a la selección Dentro de la cancha Ya en el ataque Tenemos a Luis El Salomán Martínez José Carlos Martínez Y Darwin Noam Tres delanteros Que prácticamente cuesta que hagan goles Pero también cuesta por el hecho Que no hay quien les mueva la bola Considero que con los otros mencionados Podemos generar jugadas Para que las bolas le lleguen a estos jugadores Y que puedan tener oportunidades para hacer goles Si en dado caso jugamos con estos tres delanteros De un solo Va a ser muy complicado que la bola Al final de cuentas les llegue Ya que son jugadores Que son dos nueves de área Y un nueve Un falso nueve Podríamos decirlo El caso del Salomán Martínez Del cual se puede mover por los extremos Por las balas O como un nueve fijo Pero si es necesario que la selección Logre llevar peligro Para que estos dos jugadores Como el Flaco Martínez O Darwin Noam Puedan crear las oportunidades Y sobre todo Tener alguien Un acompañante Como Luis Salama Martínez Por atrás Quien pueda definir la bola En dado caso Ninguno de estos dos Logre recepcionarla De la mejor manera Ahora Con nuestro rival El salvador En este encuentro Tendrá Tres legionarios De los cuales Repasaremos Quienes son El primer caso Es Alex Larín El cual conocemos Muy bien Que juega en el Celajú Mario Camposeco Está el caso De Daniel Ríos Que es jugador Del Houston Dynamo Y es seleccionado Sub-18 De la selección Del Salvador El cual se le va a dar Un poco de proceso En esta convocatoria El otro caso Importante de resaltar Es Joshua Pérez Que juega en el Ibiza De España Del resto Son jugadores Que están repartidos Entre el Alianza El Once Deportivo El Club Deportivo Águila El Luis Ángel Firpo El Municipal Imeño El Isidro Metapán Y el Chalatenango Se espera un enfrentamiento Muy complicado Ya que hay que pensar Que el Salvador Tiene un nuevo entrenador El director técnico Roberto Domínguez El cual tuvo que llegar Después de la destitución De Juan Carlos De los Cobos De los malos resultados Obtenidos en las primeras Dos jornadas De la eliminatoria Donde también se notó Una mejora en la selecta Por lo que podemos esperar Un juego muy peleado En el medio campo Y sobre todo Un equipo Que va a buscar Hacernos daño Por las bandas Y a la velocidad Tenemos que recordar Que El Salvador La última que jugamos Y curiosamente En ese mismo estadio En el Banco de California El marcador Fue adverso Para la selección nacional Perdiendo por un marcador De 3 a 1 Donde también hay que recalcar Que el historial Entre enfrentamientos Entre Chafines Y Guanacos Ha dejado 62 juegos 28 victorias Para Guatemala 18 empates Y 15 derrotas Para la selección nacional Esperemos que este juego Se vea una cara nueva De la selección Que logre tener la bola Y sobre todo Que logren mantener La posición Crear jugadas ofensivas Y que también Logremos dar otra mejor cara Poder tener los ánimos elevados Así se va mejor A los enfrentamientos De la clasificatoria A la copa oro Y se va de una mejor forma ¿Cómo creen que vaya a quedar La selección nacional El sábado Ante la selección Del salvador? Considero como David Andrados Considero que la selección nacional Tiene lo justo Y necesario Para ganarle al salvador Por lo menos Un marcador Muy apretado De 1-0 O 2-1 Pero ¿Qué piensan ustedes amigos? Comentennos ¿Cuáles serían sus maticinios Para este encuentro? Y si tú eres un amigo salvadoreño ¿Qué piensas de esta selección? De tu selección salvadoreña ¿Y crees que le puede ganar A Guatemala? Los leemos En los comentarios Nos vemos Hasta el siguiente video Familia Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!